las sedes en Villanueva y Pateriporo. En esto, pues nosotros enviamos unas cartas precisamente apoyadas por la universidad. Hay que reconocer que la universidad ha estado muy presta a todo esto. El rector ha sido una persona muy dispuesta para todo este tema y también el doctor Ferley Borges, con quien prácticamente hemos construido muchos documentos y que hoy están dando resultados. Hemos hecho la petición para los registros calificados. Ya hoy, gracias a Dios, vienen cinco registros calificados en pregrados y cinco en posgrados que obviamente tienen que surtir el trámite, pero ya prácticamente están aprobados. Viene un tema de casi 1.500 cupos para el año entrante, que son 800 por cada semestre. O sea, lo que quiere decir que más de 1.500 personas van a poder acceder a la Unitrópico también con nuevos cupos, quedando casi en 4.500 cupos. Recuerden que arrancamos con 2.000, 2.300. Entonces, la universidad tiene la disponibilidad. ¿Cuál es el mensaje que le hemos dado al señor presidente? Señor presidente, usted quiere llevar a la universidad pública a todos lados. Ahí está la Unitrópico que le puede prestar el servicio. Simplemente, denos vía libre para trabajar. Pero la mayoría de esto es voluntad de la universidad, que la ha tenido toda y que ya se venía trabajando con el señor gobernador, el gobernador Salomón Sanabria, los alcaldes, la Unitrópico, pues nosotros están empujando. Prácticamente hay casi que lista la viabilidad. ¿Qué falta ahora? Que los señores alcaldes construyan la política pública de educación superior y que también afinen los terrenos, que alisten los terrenos totalmente legalizados y a nombre del Estado para poder construir, ya sea a nombre de la alcaldía o a nombre de la gobernación o a mismo nombre de la universidad, traspasar a la universidad para que se pueda construir la sede de la Unitrópico en el municipio de Villanueva, pero también para el norte de Casa Ares, que pues hoy está priorizado para Diariporo, pero igual cualquiera de los municipios puede hacer la oferta y ya será el mismo ministerio y la universidad que se encarguen de decir cuál es la más viable. Lo importante es que ya está en camino. No solamente eso, Miguel Ángel, sino que también queremos llevar la Unitrópico al departamento de Arauca y al departamento del Bichada. Por ahora, estos dos departamentos están interesados y también se les ha hecho la misma petición, los terrenos viabilizados y que ayuden también allá, pues tienen que ayudar con recursos para la construcción de la obra. Entonces, habiendo esa disponibilidad que hay, ese compromiso que hay de parte de la universidad que nos ha dado prácticamente vía libre para trabajar y para poder gestionar y que el único sueño de nosotros es que la Unitrópico crezca como la universidad más importante de toda la región y ojalá del país. Ese es nuestro sueño, llevarla a varios lados. Como le digo, en la política de gobierno está llevar la educación superior pública a todo lado, pues venga, la Unitrópico puede ser esa herramienta que necesita. Si necesita programar, construir nuevas universidades o transformar universidades, los que tienen la experiencia es el departamento de Casanare, que somos los únicos que lo han hecho en Colombia. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y la Unitrópico puede ser pionera, aún ayudando a la transformación de otras universidades. Entonces, es poner lo que tenemos, lo que conocemos al servicio del país y de esta manera es que estamos creciendo. Y si Dios lo permite, Villanueva y el norte de Casanare tendrán también una sede de la Universidad del Trópico Colombiano. Así es que una muy buena noticia para todos estos sectores. Recuerden que nosotros también llevamos el SENA al municipio de Padilleriporo, llevamos el SENA al municipio de Monterrey, construimos un colegio técnico en el municipio de Sabana Larga que va a ser muy posiblemente satélite del SENA, que aquí el señor gobernador está construyendo también una sede del SENA con capacidad para 10.000 estudiantes. O sea que son casi 28.000 cupos que van a haber cuando salen 6.700 estudiantes aproximadamente por año. Y ahorita viene, si Dios permite, la territorial de la SAP para el departamento de Casanare. Entonces, hemos traído en convenio la nacional, que hoy tiene más de 800 muchachos estudiando. Por otro lado, hemos traído también la UPTC, que se abrirá próximamente en el municipio de Aguazul. La UNADA, que le entregamos un terreno para construir la sede administrativa. Y aparte de eso, también trajimos la Uniminuto, que se le entregó una sede. Ustedes saben esas instalaciones viejas que ven al frente de la gobernación. Ellos la arreglaron y ahí tienen la sede de la Uniminuto. Tienen sedes en Orocué. Y estamos trabajando para llevar a todos los rincones. ¿Por qué no podemos tener satélites allá en el municipio de Trinidad o San Luis, en el municipio de Maní? Así, estos municipios, Tauramena, por ejemplo, también se necesita un satélite de educación superior. Y a eso es que le estamos apuntando, Miguel Ángel. Esta era la propuesta de todos los candidatos toda la vida. Usted sabe que hablan de universidad pública. Y pueda que digan lo que diga, que se paren en la cabeza si quieren, pero fue en la administración de Alirio Barrera donde se le cumplió este sueño a todos los cazanareños y a la región. Porque aquí viene gente a estudiar de Boyacá, viene gente a estudiar del Bichada, del Meta, de Arauca, de todos estos departamentos. Y nos estamos convirtiendo en ese epicentro de educación superior pública. Y lo que contamos es traer la facultad de medicina para el departamento de Casanare. Y para eso nos toca convertir al Oro en un hospital de tercer y cuarto nivel. Que para eso es que se está construyendo la infraestructura en salud. Construimos Sabana Larga, Monterrey, los hospitales de Sabana Larga, Monterrey y el hospital de Támara. Y se fortaleció el primer nivel de salud para empezar a descongestionar el oro. Y hoy el gobernador tiene ya listos para empezar a construir cerca de cuatro hospitales. Que eso va a descongestionar totalmente el hospital regional. Y vamos a empezar a prestar servicio de tercer y cuarto nivel. Y podremos, si Dios lo permite, traer la facultad de medicina para el departamento de Casanare, que es lo que nosotros queremos. A eso le hemos apostado, Miguel Ángel. A eso le hemos trabajado. Un departamento que hoy está sin deudas. Que hoy se convirtió en el departamento más productivo del país. Que hoy es un departamento que subió en turismo como ninguno. Ustedes saben que Cotelco... ¿Qué dijo Cotelco? Que Casanare, Boyacá y Cartagena fueron los únicos que subieron en ocupación hotelera. Y que subieron en los temas turísticos. O sea, estar nosotros en esos rankings por encima de Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, Eje Cafetero, Antioquia. Y estos departamentos que han sido íconos del turismo en Colombia. A nosotros nos enorgullece que aparezcamos en un ranking de estos. Así es de que, Miguel Ángel, hombre, seguir trabajando con esto. Ya, gracias a Dios, se han logrado muchas cosas. Otras vienen en camino. Y pues ahí vamos haciéndole. Señor. Es decir, ¿se logra entonces, por parte del Ministerio de Educación, la viabilidad para que Unitrópico tenga sedes? No, no. Esa viabilidad técnica primero la da la universidad, Miguel Ángel. Ya prácticamente es voluntad en la universidad. Y ya iremos ante el ministerio. Pero ya en esos momentos tenemos prácticamente el visto bueno por parte de la universidad. Y es de aquí en adelante seguir trabajando. Al ministerio lo hemos atacado con el tema de los registros calificados. Y que nos permitan ampliar la cobertura de la Unitrópico en otros departamentos. Y eso pienso que ha generado también un muy buen impacto. Y que hoy, gracias a Dios, también hay noticias de que hay, de que para el año entrante se prevé que más o menos 800 cupos por cada semestre, 1.600 cupos en un año. También creo que va a ser una gran bendición para el pueblo casanareño. Eso es una buena noticia.